Si está en un drama, ¡es buenísimo! Latin Media presenta Zain, un chico sofisticado, atractivo y despreocupado, nos conquistará en la excitante trama, Veinti Haag. Zain solo busca divertirse, pero una serie de confusiones lo llevan a contraer matrimonio con Aliyah, su rival de la infancia, y desde entonces solo buscará la forma de romper su unión. ¿Quién es Zen? Zen, tu amigo de infancia. Para solo darse cuenta de que quizá en el fondo siempre tuvo sentimientos por ella. La lucha por la justicia es imparable para Durga, quien busca vengar a su hermana por un crimen del pasado. Sin embargo, su sed de venganza se tambalea cuando su plan se ve amenazado por el amor. Logrará Durga llevar a cabo su estrategia contra Chaulia sin que los sentimientos intervengan en sus planes. Tú empezaste este juego hace dos años. Descúbrelo. Pero yo voy a ser quien lo termine. En Rostro de Justicia. Culpables nos conmueve con la historia de Alitia y Soya. A raíz de un accidente en el que sus respectivos cónyuges son encontrados sin vidas. Descubre que estos estaban teniendo un romance. Por lo que deberán buscar la manera de seguir adelante y sobrepasar los grandes inconvenientes que esta dolorosa traición trajo a sus vidas. Dos personas unidas por la tragedia que deberán decidir si pueden volver a confiar y creer de nuevo en el amor. Sumérgete en un romance incomparable y vive la emoción del verdadero amor. Niña Viuda Ella accedió de inmediato en presencia de la familia del joven. Todavía no puedo creer que Bondita haya aceptado casarse. ¿Es posible que Takuma lo haya hecho? Cimiento, tomen mi vida. Hice un jugo muy delicioso. Quiero decir, que Bondita lo hizo. No se preocupen por quien lo hizo. Beban su jugo. La hija de una de mis amigas está interesada. Pero no se siente bien, así que quiere que la ceremonia se lleve a cabo en mi casa. Pero, ¿cuándo vendrá esa joven? No veo a nadie. Ya regreso. ¿Qué? Tía Takuma, ya llegaron los invitados. Pero, ¿dónde está la joven que me comentaste? Estoy pensando lo mismo. Me pregunto dónde está. Espero que todo esté bien en su casa. Ve para allá. Y distrae a los invitados con tu charla hasta que llegue la joven. ¿Ah? Toma. Toma estas cosas y ofrécelas a los invitados. Ve. ¿Cuál es tu nombre? Vamos, diles tu nombre. Bondita. Bondita necesita hacer todo con mucho cuidado y bastante práctica. Y ellas son las hijas del tío de Bondita, Tapur y Tupur. Y toda esta comida fue hecha por Bondita. Coman con confianza. Adelante. Están deliciosos. Eres muy hábil, Bondita. Tapur. ¿Por qué me están mirando así? ¿Acaso crees que me veo extraña? Están mirando tu ropa. Se ve muy bien hoy. ¿Cuándo vendrá esa joven? Bondita. Ven aquí, por favor. Te dije que hasta que llegue la joven tendrás que ocuparte de las cosas aquí. Parece que Bondita es una joven muy bien educada. Bondita. Hay algo diferente en Krishnanagar. Todas las jóvenes se portan muy bien aquí. Acércate, Bondita. ¿Conoces las tareas del hogar? Sí, sí. Ella sabe todo. Sabe cocinar muy bien y hasta sabe coser ropa con mucho cuidado. E incluso sabe cantar. Como si una diosa divina viviera en ella. ¿Por qué la tienda Kuma les dice mis cualidades? Bondita. Canta para nosotros. Bondita. Muéstrales lo bien que cantas. Ah, cantaste muy bien. Bondita, ven aquí. En realidad, nos gustó mucho, Bondita. Será nuestra desde hoy. Nosotros ya estamos listos para el matrimonio. Entonces hablaré con mi sacerdote para saber qué fecha es mejor para la ceremonia. No es lo que nos ayudará. Claro, como lo desees. Tía Takuma. ¿Por qué? Quiero hablar algo contigo, por favor. Tía Takuma. Volveré en un segundo. Coman algo. ¿Qué ocurre? Dime, responde. ¿Por qué no mentiste, tía Takuma? ¿Por qué no me dijiste que no eran tus amigos, sino que venían por mi matrimonio, tía? Los invitaste y me hiciste escribir esa carta. Escúchame, soy la responsable del bienestar de todos en esta casa. ¿Pero qué hay de mi bienestar en este matrimonio? Dime, tía Takuma. No puedo tener un matrimonio infantil de nuevo. Eso está mal. Es por eso que, mi amigo, rompió el matrimonio y lo apoyé. ¿Y no sabes que el matrimonio infantil es un delito ahora? No lo entiendo, tía Takuma. ¿Por qué me quieres hacer esto? ¿Por qué, tía? El verdadero delito es haber nacido como mujer. Y la mujer sufre el castigo de ese delito sin cometer un solo error. Y quiero que te liberes de ese castigo, casándote con alguien que valga la pena. Esto que estoy haciendo, lo hago solamente por tu bien y nada más. Tía Takuma, mi destino es ser una abogada. Y no casarme siendo una niña. Te tengo mucho respeto, tía. Es por eso que no quería... ...ofenderte frente a tus invitados. Al decir todo esto, podría dejarte muy, pero muy mal. Pero mi decisión es definitiva. Y no volveré a casarme siendo una niña. Perdóname, querida Bondita. Sabía que esto te dolería, pero no pude hacer nada. ¿Cómo averiguo lo que está pasando adentro? ¿Qué ocurre, Tapur? Eres el amigo de Bondita, ¿no? Estás aquí para averiguar qué está pasando allá adentro, ¿cierto? Sí. Allá adentro están hablando del matrimonio de Bondita. Y la familia del joven ya está de acuerdo. Pero... Pero, ¿qué, Tapur? Dime. Lo que sucede es que... ...Bondita se sintió mal y mi abuela la llevó a otra habitación. Pero, ¿de qué hablaban ahí? ¿Pudiste escuchar? Bondita... ...claramente se negó a casarse con un rotundo no. ¿En serio? Sí. Lo escuché mientras me escondía. A Bondita no le gustó que mi abuela le mintiera. También le estaba diciendo a mi abuela... ...que esto es un delito penal. Ella estaba hablando de alguna ley. Pero yo no entendía lo que decía. Ella dice que quiere ser abogada. Deben seguir discutiendo ahí. Pero de verdad que no sé muy bien de cuál ley estaba hablando. Pero yo sí lo entiendo muy bien. Ahora comprendo que Bondita ya está... ...a la mitad del camino de convertirse... ...en la mejor abogada de toda la India. Pronto llegará... ...el día en que se convierte en una de verdad. Oye, gracias, Tapur. Gracias por contarme todo esto. Manténme informado de todo lo que suceda. ¿Sí? Bien, ahora ve rápido. Oigan, ¿a dónde fue Takuma? Vendrá pronto. Ahí viene. ¿Qué ocurrió? ¿Está todo bien, Takuma? Sí, sí, todo está bien. Solo se asustó de ir a la casa de otra persona. Nunca hemos hablado de su matrimonio delante de ella. Deben perdonarla. Ah, es una niña asustadiza, pero no será problema. Ella se acostumbrará rápidamente... ...a su nuevo entorno, entonces, y... ...les agrada a Bondita, podemos... ...ir mañana al Gran Templo... ...y recibir bendiciones. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí, seguro. Muy bien, esto merita dulces. Diosa Turga, cuida de mi hija. No sé lo que pasa por la cabeza de Takuma. Así que denle like, la campanita... ...y suscríbanse al canal. No cuesta nada, es gratis. Tío, todo sucedió tal como lo estaba pensando. Bondita claramente se negó a casarse a toda costa. Lo sabía, tío. Bondita sabe muy bien que el matrimonio infantil... ...es un delito bastante grave, ¿de acuerdo? Además... ...Takuma es la que no está entendiendo esto. Ya sabes cómo es ella. Tío, hará cualquier cosa para demostrar su punto sin importar qué. Solo espero que algún día... ...de alguna manera... ...Takuma pueda comprender que... ...el fuego del odio puede convertirnos... ...a todos en cenizas con el tiempo. ¡Qué triste! Oye, oye, hijo. Esta carta ha llegado del extranjero, es para ti. Creo que esto viene de Londres, tío. ¿Entonces? ¿Qué dice la carta? Señor Anirud Roy Chaudhary. Nos complace informarle que la señorita Bondita Das... ...ha sido seleccionada para la admisión en nuestra prestigiosa escuela. Hemos asegurado su lugar en nuestra escuela por ahora. Por favor, envíenos una confirmación de su admisión en nuestra institución... ...junto con la fecha final lo antes posible. De lo contrario, podría perder su oportunidad de ser un estudiante en la escuela número uno de Londres. Saludos. ¿Te han llamado? No fue a mí, sino a Bondita. La escuela de Londres está pidiendo a Bondita. Ahora nuestros sueños se harán realidad. Al fin sucedió. Increíble. Estoy muy feliz. ¿Quieren que confirme la admisión de Bondita lo antes posible, tío, o si no podría perder el cupo? ¿Sabes? Tengo miedo de que las alas de Bondita se incendien antes de que pueda volar. Que no logre su objetivo. ¿De verdad crees que en las circunstancias actuales sea posible que ella... Cambiaré las circunstancias, tío. Haré cualquier cosa para cumplir sus sueños. Ella se lo merece más que nadie, ya que ha trabajado muy duro. Bondita irá a Londres. Estudiará. Y se convertirá en abogada. Sin dudas. Escucha. Sé muy bien que ya tomaste una decisión definitiva. Pero, ¿realmente es necesario... enviar a Bondita a Londres? Tío. Dime. ¿Ya pensaste cómo... hará para vivir ella... sola estando allá? No estará sola. La voy a acompañar, tío. Me... aseguraré de que logre su objetivo y que no pase por ningún problema. Sé que estando allá, no pasará nada malo, tío. No tengo dudas de eso. Además, no estará Takuma por allá... para tratar de cazarla a la fuerza con un extraño tío. Anirud... ten mucho cuidado. Todavía no tengo idea de qué está pasando por la mente... retorcida y... anticuada de Takuma. Debemos ser precavidos. Escúchenme con atención. Tapur, Tupur, Rimsin. Nadie le dirá... a Bondita ni una sola... palabra sobre lo que haré ahora. Si alguien piensa en decirle aunque sea una palabra... será castigada. Bondita nunca va a aceptar este matrimonio a la fuerza, Takuma. Y escuché cómo ella te rechazó. Espero que mañana... nada salga mal. Porque una vez, Takuma... cuando estaban realizando un ritual en casa de su tío, en contra de su voluntad, ella se escapó. Cimiento, tomen mi vida. Eso sería una humillación para Takuma. Ah, y para toda nuestra familia. Escuché que estaba ansiosa por casarse con alguien mayor. ¿Cómo aceptó ella? Entonces... No estuvo dispuesta a hacerlo... por un simple capricho. A Debolina le estaban pagando por el matrimonio. Le añadió algo a... lo que estaba comiendo para... así dejarla inconsciente. Incluso me atrapó... en una habitación para no causar problemas. Takuma, yo conozco a mi hija. Ella no dijo nada cuando los invitados... estaban aquí porque te respeta. Pero... pero no se quedará callada mañana. No te preocupes. Ella es mi responsabilidad. Y yo sé cumplir con mis responsabilidades muy bien. Observa esto. He traído toda esta ropa y joyas para ella, para el ritual de mañana. Para que luzca como debe ser. Le daré todas estas cosas a Tapur también. A pesar del hecho de que Bondita es hija de una viuda, nunca la he discriminado. ¿No es hermoso? ¿Por qué no estás comiendo? Debes alimentarte. No tengo ganas de comer, tía Takuma. Siéntate. Escucha, no deberías... mezclar tanto las emociones con la comida. Además, la comida afecta al cuerpo, no al corazón. Sé que estás... molesta conmigo por lo que pasó ayer. Pero todo lo que estaba haciendo... solo era por tu bien. Oye, estoy de acuerdo contigo. Así que cancelé tu compromiso. Mi suegra es muy buena diciendo mentiras. Hazme caso de una vez y come esto. Está bien. Si tú no comes, yo tampoco comeré. Ambas tendremos que pasar hambre. Rimsin, debes... vigilar que... incluso si estoy al borde de la muerte, ni un grano de comida debe entrar en mi boca. ¿De acuerdo? Sí. ¿Bónita? Comí un poco. ¡Sólo! ¡Sólo! ¿Qué estás haciendo, suegra? ¿Otra vez estás castigando a Bondita? No la estoy castigando. Estoy mejorando su vida. Las mujeres siempre deben permanecer en ese límite y ser sumisas ante las personas mayores. Con esta medicina, el viejo hábito de Bondita desaparecerá y su cerebro descansará un poco y actuará de acuerdo a lo que le ordene. Porque una vez que termine la ceremonia, tendré algo de paz, la cual merezco desde hace mucho tiempo. Puede que funcione hoy, pero, ¿qué hay de mañana? El efecto de ese medicamento durará días. Hasta que ella se case. Le daré esta medicina antes de cada ritual importante. Así sabré que funciona. ¿Qué es lo que le está pasando a Bondita? ¿Qué es lo que le está pasando a Bondita? Completaré el ritual mientras Bondita está inconsciente. Así no podrá oponer resistencia alguna y será todo más fácil. Una vez que se case, Anirud Roy Chaudari no podrá hacer nada. Y no te preocupes por ella. Ha estado con el estómago vacío durante tanto tiempo y acaba de comer. Así que esto puede suceder. No era Rimsing. Llévala a su habitación y prepárala. Con la ayuda de este medicamento, dejará su hábito de discutir. Ella hará todo lo que le pida y simplemente se sentará allí como alguien importante en la ceremonia. Así lograré lo que quiero. Ponle los brazaletes. Y ese collar también. Sí, suegra. Maquíllala muy bien. Al dejar inconsciente a Bondita, estás haciendo lo mismo que mi cuñada le hizo. Incluso hoy mi hija está inconsciente y ustedes quieren hacer la ceremonia de las bendiciones. ¿Me estás comparando con esa bruja, viciosa y malvada? Sus intenciones eran crueles. Mis intenciones son puras y lo sabes muy bien. Si un carbón arde, se convierte en ceniza. Pero si el oro se derrite, sigue siendo oro. Tu cuñada arregló el matrimonio de su hija con un anciano. Al menos estoy organizando su matrimonio con una familia de renombre. No gano nada con esto. Solo quiero que Bondita esté en una buena familia y que cuente con el apellido de alguien importante, Sumitra. ¿No quieres el bienestar de tu hija? Takuma. Espero que lo que estás haciendo sea por el bien de mi hija. Pero piensa un momento. ¿Esta es la forma correcta de hacerlo? Solo piénsalo. ¿Qué pasará cuando mi hija se entere de esto? Tengo miedo. Porque después que ella se entere de esto, no creo que ella te respete. Takuma. Las relaciones se construyen con un hilo de confianza. Si se rompe, se debilitan. Las relaciones no se rompen cuando te lastiman por fuera. Pero sí es cierto que se rompen cuando te lastiman por dentro. Dejar ir esta relación débil podría fortalecer el futuro de Bondita. entonces es algo inteligente. Solo quiero mostrarle a Anirut Roy Chaudhary el grave error que cometió al separarse de Bondita. Quiero decir, no importa si los terratenientes me odian o piensan que soy mala. Eso no me importa. Estoy haciendo todo esto por el bien de Bondita. El dolor que estas personas le han causado. Solo quiero que se cure. Tengo razón. No era Rimsing, dímelo tú. Cimiento, toma mi vida. Pero hoy tienes toda la razón, suegra. Siempre has pensado en nuestra familia primero. Le diré a la hermana Sumitra que permita que Bondita se case de nuevo. o de lo contrario, las manchas que se han puesto crearían problemas para el matrimonio de mis hijas. Las personas pensarían que todas las mujeres de esta casa tienen el mismo destino que el de Bondita. ¿Anirud? ¿Dónde estás, hijo? ¿Anirud? Hijo, Viari me dijo que no has comido nada desde la mañana. ¿Te sientes bien? Sí, tío, pero me siento un poco inquieto. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Espero que Bondita esté bien, tío. Eso es todo. ¡Señor Anirud! ¿Ah? ¡Señor Anirud! ¿Qué ocurre? Acabo de ver que Takuma llevaba a Bondita al gran templo y se había maquillado mucho. Parece que se prepara para una boda. Tío, tengo que ir y comprobar si Takuma está forzando sus decisiones sobre Bondita. Seguramente hace eso o que esto sea un nuevo juego de Takuma para arreglar el matrimonio infantil de Bondita. Lo he dicho. Escúchame. Yo también iré contigo. Tío, tengo que ir. Ya te dije que voy a ir contigo. Bien, bien, vamos. Rimsin, siéntala allí. Sí. Bienvenidas. Muchas gracias. Ahora podremos comenzar la ceremonia de bendición. Estarán felices después de escuchar esto. El sacerdote ha encontrado el día adecuado para el matrimonio. Podemos continuar con el ritual de las bendiciones. Pero antes de eso me gustaría que el sacerdote leyera la palma de la mano de Bondita. De hecho, creo mucho en la quiromancia. Sacerdote, lea la mano de la niña y díganos qué dice. Sí, querida. Enseña tu mano. Esta niña es muy afortunada. Ella es como la diosa Laksmi. Dondequiera que va cambia la suerte del lugar. Ella traerá dinero y prosperidad a la casa que va. Brilla tanto como el sol. Cambiará la suerte de la familia completamente. Si este es el caso, entonces no debería perder el tiempo y traer esta diosa a casa. Así es. Bondita, toca los pies de todos. Tío, mira bien. ¿No crees que Bondita está bajo el efecto de algo? Sé que Takuma lo hizo, pero ya verá. Hijo, hijo, retrocede, hijo. Oye, ¿quién eres? Muy bien. Hagamos los rituales ahora. Bondita está en problemas. No le voy a tener miedo a este hombre. Es la orden de Takuma. nadie de tu familia puede entrar. ¿Y por qué debo seguir sus órdenes? ¡Oye! ¡Detente! Soy un terrateniente. ¿Estás tratando de asustarme con este palo? La cantidad de sangre que tienes en tu cuerpo es la misma cantidad de aceite que usamos en nuestros palos en Dulcipur. ¡Anirud! ¡Hijo! ¡Déjalo! ¡Basta! ¡Bondita! ¡Bondita! ¡Anirud! ¡Anirud! Después de esta ceremonia, su relación se formalizará y su relación con Anirut Roy Chaudari terminará. ¡Anirut! Perdóname, Bondita. No pude ayudarte. ¡Ah! ¡Hijo! ¡Tenemos que irnos! Bondita. ¿Por qué no me escuchas? ¡Tenemos que irnos de aquí! No, tío. Tengo que salvar a Bondita. No puedo dejarla aquí sola. No. Sí, puedes salvarla, hijo. Deberías, pero ahora mismo estoy preocupado por tu vida, hijo. Takuma no puede quitarte la vida. No puedo ver a Takuma destruyendo la vida de Bondita. Bondita no está en sus cabales. Es por eso que no puede pelear esta batalla. Lo sé. Sé que Takuma le dio algo a Bondita para dejarla inconsciente. Escúchame, hijo. Bondita... Tengo que hacer que Bondita... Recupere sus sentidos, tío. Lo que quieras hacer, deberás hacerlo. Pero... Si vas al templo, los hombres de Takuma... tratarán de asesinarte, hijo. Tío... Mi relación con Bondita no es tan débil como para romperse por esto. Y Takuma podría evitar que la vea, pero no puede evitar que mi voz llegue hasta ella y la despierte. No puede hacerlo, tío. ¿Qué... qué... qué vas a hacer, hijo? No te pasará nada. No te pasará nada. Querido esposo... Tío... Tío, sé que la diosa Durga puede pasar este mensaje a Bondita. Tío... ¡Gracias! Ahora, decida la fecha de la boda rápidamente, sacerdote. La fecha de la boda de quién están fijando. La fecha de tu boda. ¿Cómo puedo volver a casarme? Ya estoy casada con mi amigo, abogado. ¿Qué? ¿Por qué Takuma me dijo que su sobrina era pura? ¿Tía Takuma? ¿Tía Takuma? ¿Tía Takuma? Ella te ha dicho una mentira. Yo ya estuve casada. Pero ahora está disuelto. ¿Por qué mi matrimonio fue un matrimonio infantil? Es una tradición que está... equivocada. Por eso mi amigo y yo terminamos nuestro matrimonio. Ahora estoy divorciada porque ambos lo decidimos de mutuo acuerdo. ¡Oh, madre Durga! Pero qué traición más grande. Ella no solo está casada, sino también divorciada. Nos mentiste desvergonzadamente. No es así. Ella está mintiendo. Está inventando estas historias porque ella no quiere dejar a su madre sola. ¿Cierto? Así que detén este drama y deja que las cosas sean como son, ¿entendido? ¿Cuánto tiempo mantendremos a la chica en casa? Bondita, diles a todos que solo estabas inventando esto. Solo digo la verdad, créame. ¡No estoy inventando ninguna historia! ¡No estoy inventando ninguna historia! ¡Miren esto! ¡Es una prueba de mi matrimonio! Hanirut Roy Shaudari. Aquí pueden verlo. Tengo escrito el nombre de que era mi esposo. Nos estabas entregando a esta niña sin saber su situación. ¿Cómo sabríamos eso? ¿Se rompió su relación o la desecharon? ¿Acaso quieres deshacerte de tus manchas entregándonosla? Y en lugar de arreglar su boda otra vez, ¿por qué mejor no decidiste arrojarla al río? Así es. Si es una joven que ha sido abandonada por su esposo, ¿por qué alguien debería casarse con ella y de esa manera manchar la reputación de la familia? Sabías que estabas cometiendo un pecado. ¿Y querías que fuéramos parte de eso? ¿No sabías que ella era impura? Ha sido dejada por su esposo. ¿Y tú estás tratando de poner este pecado sobre nuestra familia? ¿Por qué, Takuma? ¿Por qué? Vaya, resultó ser una mujer falsa y desvergonzada. Si puede engañarnos con el estado de su relación, así engañará con sus medicamentos. No queremos eso en nuestra casa. Dígame por qué nos mostró una niña tan impura, sacerdote. Ni siquiera queremos ver su cara, y mucho menos una relación con ella. ¿Por qué mentiste, Tía Takuma? No me volveré a casar. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mira, tío. Bondita recuperó su conciencia. Luchó ella sola su batalla y salió victoriosa. Ese es el valor de una mujer divorciada frente a los demás. Al divorciarse de ti, Anirut, marcó tu destino con una mancha imborrable. Te equivocas, Tía Takuma. Él se divorció de mí para que pudiera hacer mi propio camino, tener mi propia identidad y dar lo mejor de mí. Eres tú quien quiere mantenerme encerrada. Quiero decirte algo, Tía Takuma. Que mi decisión no cambiara sin importar cuántas veces me presentes a diferentes pretendientes. No pienso caer en tu juego y mucho menos casarme. No me importa si estoy rompiendo las reglas. ¿No hay ninguna solución para purificar a Bondita? Hay una solución, pero es difícil. Nadie quiere hacerlo. Solo dígame qué debo hacer. Debemos realizar un ritual de purificación. Niña Viuda Solo en Mundo Drama